Luego otra cosa que ha comentado Ramón Álvarez de Mon a lo largo del fin de semana ha sido precisamente la más que probable salida, y idlo viendo de esta manera porque así nos llevaréis un chasco para cuando ocurra, de Lunin, ¿vale? Sabéis que hemos hablado mucho con Tomás González Martín, lo hemos hablado con un montón de invitados, con Andrés Martínez y finalmente parece que efectivamente se va a cumplir, que Lunin finalmente se va a convertir o va a ser jugador que salga del Real Madrid este verano. El portero ucraniano obviamente no le terminó de cuadrar lo que pasó en la final de Champions, creo que para él y para su entorno representa un poco lo que va a ocurrir en general con su carrera en el Real Madrid y obviamente no creo que esté dispuesto a pasar por ello, no creo que le apetezca ni tenga ganas de ser el super suplente de Courtois porque encima a Courtois honestamente creo que le quedan muchísimos años por delante todavía o por lo menos suficientes como para decir, mira, si es que yo en el futuro no me veo en el Real Madrid precisamente por esto, pues porque al final hay un portero que todavía parece ser que tiene la titularidad por decreto y yo prácticamente no voy a tener posibilidad de convertirme en portero de verdad de pleno derecho del Real Madrid. Entonces, aunque Lunin no se encanta, es un pedazo de portero, se ha ganado la titularidad, obviamente tiene pinta de salir. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la consecuencia directa o inmediata de que Lunin salga? Pues que Kepa se quede, ¿vale? Ya os comentamos, fuimos los primeros yo creo en elucubrar sobre la posibilidad de que Kepa se quedara con una cesión, una cesión cara porque al final me parece que son como 6 o 7 u 8 millones de euros lo que le tiene que pagar el Real Madrid de ficha, obviamente el Chelsea no se va a hacer cargo de la ficha y esto es lo que al Real Madrid probablemente le echa un poco para atrás. Pero claro, es que cuando no tienes a otro, pero Kepa, por ejemplo, tiene una actitud increíble, es un tipo fenomenal y creo que sabe perfectamente lo que significa este Real Madrid, ¿por qué Kepa no iba a mejorar como lo ha hecho Lunin? Yo personalmente creo que puede hacerlo, así que bueno, pues a partir de ahí vamos a ver qué pasa, pero parece que Lunin tiene pie y medio fuera de la portería, ¿vale? Es una cosa que, bueno, pues no nos gustaría, pero ¿qué va a ocurrir? O sea, es que está prácticamente asumido.